Tú eres un amor tan buena conmigo Yo creo que como tú nadie me ha querido Pero aún quedan vestigios de ella en mi camino Y fue mi gran promesa olvidarla y amarte Pero también jamás lastimar y engañarte Y es mejor que me vayas que sería tarde Tú no tienes la culpa Son las heridas que aún siente el corazón Remetanzas que aún quedan de su traición Tú no tienes la culpa Sin tenerte que no sé lo que sucedió Pero al verla revivió en mi gran dolor Que murió mi corazón Y fue mi gran promesa olvidarla y amarte Pero también jamás lastimar y engañarte Y es mejor que me vayas que sería tarde Tú no tienes la culpa Son las heridas que aún siente el corazón Remetanzas que aún quedan de su traición Tú no tienes la culpa Simplemente que no sé lo que sucedió Pero al verla revivió en mi gran dolor Que murió mi corazón No eres tú, soy yo